¡Aha! 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 Orgulloso llevo en mi vida este sentimiento, mi pasión y razón Solo es el campo oral, late mi corazón Y al ritmo de mis cascabeles tu cuerpo vibrará, tu sangre arderá Y tú suspirando al ver como hago temblar la tierra, porque soy un fumacapora, de mi te enamorarás Y tú suspirando al ver como hago temblar la tierra, porque soy un fumacapora, de mi te enamorarás ¡Aha! 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 Quiero soñarte, pero qué ironía, oye tanto esta canción ¿Dónde estás mi morena? Dime si aún me quiero Si tus labios no mueren por revelación ¿Dónde estás mi morena? Si sabes cuándo te quiero Si en las noches aún muero por tener tu calor No, 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 no sé si volverás Pero aquí te espero en el mismo lugar No, 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 no sé si volverás Pero aquí te espero para amarnos mal Antes tú me rechazabas por no tener por tu lar Y ahora gracias a mis cuentos soy alguien en la vida No te arrepientas por lo que hiciste, eso tú has querido Ahora he encontrado un amor sincero Sigue tu camino Con lágrimas en los ojos tienes a suplir perdón Y si es que te equivocaste, que siempre me quisiste No te arrepientas por lo que hiciste, eso tú has querido Ahora he encontrado un amor sincero Sigue tu camino Por tu orgullo y ambición Mira cómo has llegado Tú no supiste valorar Hazte fiel caporal Te ofrecí todo mi amor Hasta llevarte al altar Tú preferiste lujos y fiestas Y un retenedor amor Vienes con lágrimas en los ojos Sigue tu camino La vida para ti mi vida Así es Parece ayer Cuando por primera vez Justo con mis patas y mi sombrero El pebrero me encontré El sonar de mi cascate Y nacer en mi pecho Son el perfecto complemento de esta pasión Desde lejos yo vendré A bailar con devoción Con la familia más grande Los centralistas de corazón Y febrero se teñirá Con perviente tradición Candelaria también se cumple Con la sede del gran campeón ¡Central! ¡Central! ¡Vale cosa! Desde casa ¡Central! Música Pasan dos años perdura la pasión Música Con todo el sentimiento, fe y devoción No hay distancia ni tiempo en este amor A ti, mamita, a ti te interesa ya Y con tu bendición llevo una tradición Vibra la sangre nueva de esta pasión Música 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 Música